Hola a todos espero estén súper bien bienvenidos a esta clase de yoga apta para todos quiero que te coloques en una postura cómoda sentado sentada puedes colocarte sobre un cojín para que tus caderas estén al nivel de tus rodillas vamos a comenzar hoy día con una técnica de respiración llamada kapalabati esta técnica va a tonificar nuestro nuestra zona abdominal va a proteger nuestro sistema cardiorespiratorio nos protege de enfermedades respiratorias así que es muy bueno para personas que sean propensas a estas enfermedades y más para esta época en invierno que estamos ahora así que contraindicaciones primero personas que tengan hipertensión no controlada médicamente no controladas por médico mujeres que estén con sus días de luna y también embarazadas ustedes no pueden realizar esta respiración si este es tu caso sólo inhala por tu nariz y exhala suave y lento por tu nariz en el doble de tiempo que tú respiras que tu inhalación ok y si puedes realizar kapalabati vas a aprender ahora cómo se hace consiste en una exhalación activa por tu nariz recuerdo todo el tiempo inhalación y exhalación por tu nariz a menos que se diga lo contrario vas a exhalar activamente por tu nariz y al exhalar tu abdomen se va a contraer va a ir hacia adentro ok y sólo nos vamos a concentrar en la exhalación la inhalación viene por sí sola ya para que puedas llevar el ritmo en un principio puedes colocar tu mano sobre tu abdomen y sentir la contracción y luego de que agarras el ritmo regresa tu mano sobre tus piernas y comenzamos continúa anda contrayendo el abdomen a la vez que vas exhalando fuerte y arseal patrón te seguraje vamos a tocar mis i y y para más 4 él y � 30 segundos más, continúa. Y detén. Recupera tu inhalación lentamente. Si sientes que te quedas en retención, en kumbhaka y no puedes recuperar tu inhalación, es completamente normal en Kapalabhati. Mantén la calma, cierra los ojos, la inhalación vendrá. Inhala y exhala. Y quiero que sientas las sensaciones que deja Kapalabhati en ti. Tu cuerpo, en tu mente, ese fuego interno que generaste. Siente toda la energía, el prana que empezaste a movilizar. Sienta. Inhala y exhala con calma. Y ahora vamos a realizar Nadi Tui para equilibrar nuestra energía solar y lunar luego de este Kapalabhati. Mano izquierda, vas a hacer este mudra, mudra son las figuras con las manos. Dedo pulgar con dedo meñique y anular en contacto, dedo índice y medio bien extendido sobre tu rodilla izquierda. Mano derecha, dedo índice y medio a tu entrecejo. Vas a tapar fosa nasal derecha con el pulgar y vas a inhalar por izquierda. Inhala, suave por fosa nasal izquierda. Y tapa la izquierda con tu dedo anular. Destapa derecha y exhala por la derecha. Suave y lento. Exhala. Inhala por derecha. Tapa con el pulgar. Destapa la contraria y exhala lento y suave, alargando tu exhalación. Inhala por izquierda. Tapa. Destapa la contraria. Y exhala por la fosa nasal contraria, la derecha. Suave y lento, alargando. Inhala por derecha, contando los tiempos de tu inhalación. Tapa. Destapa izquierda y exhala suave en el doble de tiempo que tu inhalación. Inhala por izquierda. Tapa, destapa derecha y exhala suave en el doble de tiempo que tu inhalación. Y así continúa intercambiando fosas nasales, siempre exhalando por la fosa nasal contraria en el doble de tiempo que tu inhalación. Lleva toda la atención a esto, a tu respiración. Si inhalas en cuatro tiempos, vas a exhalar en ocho tiempos por tu fosa nasal contraria. Si inhalas en cinco tiempos, vas a exhalar en diez. Y así. Luego de la silla. Exhalación por tu fosa nasal izquierda. Vas a bajar tu mano derecha. Y vas a continuar inhalando y exhalando por ambas fosas nasales. Con calma. Y suave, lentamente. Vas a empezar a abrir tus ojos de a poco. Vas a inhalar, mirar hacia arriba al cielo. Exhalar, lleva el ventón a tu pecho y mira hacia abajo. Inhala, arriba. Exhala, abajo. Inhala, al centro, alinea. Exhala, oreja derecha, hombro derecho. Estamos estirando nuestro cuello un poco. Inhala, al centro. Exhala, oreja izquierda a hombro izquierdo. Y detén al frente. Vas a pasar las manos hacia un costado. O si ya estabas sentado en tu mar. Sentada, sentado. Colócate aquí en los cuatro apoyos. Muñecas debajo de los hombros. Rodillas al ancho de las caderas. Puedes anclar los dedos de tus pies. Tu metatarsus para dar mayor estabilidad. Inhala. Abre tu pecho. Junta escápulas. Mira el cielo. Exhala. Empuja el suelo. Curva toda tu columna hacia el cielo. Separa esas escápulas. Inhala. Por tu nariz. Abre tu pecho. Exhala por tu nariz. Y separa escápulas. Continúa. A tu propio ritmo. Coordinando movimiento con respiración. Y alinea al centro. Vas a mover esas caderas hacia un lado. Hacia el otro. Vas a detener el movimiento. Inhala. Mira el cielo. Ancla esos dedos de tus pies. Los metatarsos. Exhala. Empieza a despegar las rodillas. Y a elevar los glúteos al cielo. Entierra tu pecho. Enagomukha. Dale peso aquí a tus talones. Proyecta los isquiones hacia el cielo y hacia atrás. Entierra tu pecho. Tu cuello no tiene tensión. Tu cabeza no tiene tensión. Empuja al suelo. Aléjate del suelo. Con tus manos. Flecta una rodilla y la otra. Moviendo tus caderas. Y cuando flectas una rodilla le das peso al talón contrario. Eso. Continúa. Y detén. Dale peso a tus talones. Es normal que en un principio no lleguen al suelo los talones. Pero eventualmente van a llegar. Así que mantén la calma. A tu propio ritmo. Vas a llevar la mano derecha por fuera de tu pierna izquierda. La altura que te sea más cómoda. Quédate ahí unos segundos. Mira por debajo de tu axila izquierda. Quédate ahí. Respira. Regresa tu mano derecha. Y ahora lleva la mano izquierda por fuera de tu pierna derecha. Y mira debajo de tu axila derecha. Y respira. Regresa tu mano izquierda al frente. Y comienza a avanzar hacia tus pies. Camina. Perdón. Camina con tus pies hacia tus manos. Eso. Las manos también las puedes acercar a tus pies. Ambos al mismo tiempo. Y cuando estén juntos. Puedes flectar las rodillas si es que no tocas el suelo. O las dejas extendidas. O las vas extendiendo de a poco. Tú vas encontrando cómo te sientes mejor en cada postura. No vas a forzar nada. Vas a ir escuchando tu cuerpo y sintiendo. Deja que cuelgue acá tu tronco. Tus brazos y tu cabeza. Sin tensión. Cada exhalación puedes extender un poquitito más las rodillas. Dale más peso a tu tronco. Tírate ahí. Siente. Y vas a llevar la mano derecha debajo de tu rostro al suelo. Recuerda que si no tocabas el suelo con tus manos. Aquí vas a tener las rodillas flectadas. Y ahí tu abdomen va a presionar tus muslos. Ok. Mano derecha abajo. Y eleva el brazo izquierdo al cielo. En una pequeña torsión. Mira hacia tu mano izquierda. Si te duele el cuello o sientes mucha tensión, lleva la mirada hacia abajo. Quedas en la postura. Si tocas bien el suelo, trata de no derramarte sobre tu mano derecha, sino que la mano te empuja y te aleja del suelo. Tratas de ir hacia la mano izquierda que está arriba. Unas respiraciones más. Quédate ahí. Inhala y exhala profundo. Respiraciones largas. Y baja esa mano izquierda. La llevas ahora debajo de tu rostro al suelo y eleva brazo derecho al cielo. Y tratas de ir hacia tu mano derecha que está arriba. Y recuerda que si sientes mucha tensión en tu cuello, mira hacia abajo. Quédate ahí. Respira. Siente tu cuerpo. Y regresa tu mano derecha abajo. Eso. Y comienza a desenroscar vértebra por vértebra, subiendo. Lo último que va a subir será tu mentón, tu mirada. Así vamos a evitar marearnos. Sube lentamente. Y lo último es tu mirada. Vas a dar un paso atrás. Y te vas a colocar de lado, piernas. Bien abiertas. Mueve tus caderas, manos en las caderas. Haz círculos. Inhalando y exhalando. Cambia el sentido del giro. Detén aquí. Manos en las caderas aún. Inhala profundo. Exhala. Flexión abajo. Baja. Y deja que cuelgue tu tronco y tu cabeza. Y acá, en esta postura, los codos se quieren juntar atrás. Están activos tus brazos y manos en las caderas, no en la espalda. Inhala y exhala por la nariz. Y siente tu cuerpo nuevamente. Siente sus estrellales o donde sea que tú sientes más. Más intensidad. Quédate ahí. Recuerda los codos se quieren juntar atrás. No te olvides de respirar. Inhalando comienzas a subir. Suavemente. Llegas arriba. Vas a bajar nuevamente. De la misma forma, con las manos en la cadera. O, si puedes. Y te acomoda, por supuesto. Vas a juntar las palmas atrás. Y entrelazar los dedos de tus manos. Extendiendo los codos. Si tus manos no se cruzan atrás, no se tocan, no fuerces la postura. Eso sí que no. ¿Ya? Manos en las caderas. Si no, atrás. Entrelazo los dedos de mis manos. Inhalo en esta postura profundo por mi nariz. Y exhalando por la nariz. Flexión y bajo. Y le doy peso a mis manos hacia mi cabeza. Hacia el suelo. Y ahí. Y ahí te quedas en esta postura. Inhalando y exhalando. Nuevamente poniendo atención a tu cuerpo. Dónde estás sintiendo. Respira. Estamos movilizando energía. Dale más peso a esas manos. A esos brazos. Tus glúteos van hacia el cielo. Exhala. Exhala todo el aire. E inhalando vas a empezar a subir lentamente. Nuevamente. Suave. Empieza a subir. Llegas arriba. Y suelta tus manos. Eleva brazos al cielo. Inhala. Exhala. Gira tu cadera. Hacia tu pie derecho. Y el pie izquierdo. Igual entra un poco. Apoyando la planta. Exhala. Baja tu tronco y tus brazos. Hacia tu pierna derecha. O hacia tu pie derecho. Y sube inhalando. Exhalando. Voy a cambiar de lado. Miro hacia mi pie izquierdo. Y bajo. Suavemente. Sube lentamente al centro. Inhala profundo. Junte las palmas en el cielo. Exhala. Lleva esas palmas a tu pecho. Lleva ahí toda la energía. Anahata chakra. El chakra de tu corazón. Y suelta. Vas a flectar ahora las rodillas. Pelvis hacia el suelo. Acá. Que tus rodillas quedan sobre tus talones. O más adentro. Que no queden fuera así. Pelvis abajo. Manos nuevamente sobre la cadera. Inhala. Y exhala. Dando pequeños saltitos. Estás tratando de bajar un poco más esa pelvis. Quédate abajo. No subas. Y te quedas abajo. Balanceate hacia la derecha. Y hacia la izquierda. Quédate ahí. Un poco más. Sigue abajo. Empezando a salir fueguito. Calor. Detén la postura. Flecta tus cos. Palmas hacia adelante. En cactus. Quédate ahí. Y abre tu pecho. Mira el cielo. Mantén la postura. Siente tus pies. Cómo va circulando toda la energía por la planta de tus pies. Va subiendo. Pasa por tus muslos. Tu columna vertebral. Sale por tu coronilla. Y por tus palmas. Mantente ahí. Inhala. Y exhala. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Si puedes, baja un poco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Pecho bien abierto. Uno. Y manos a la cadera. Y comienza a poco a extender esas rodillas. Eso. Arriba. Avanza al inicio de tu mano. Pies al ancho de las caderas. Inhala. Urbas hasta sana atrás en extensión de columna. Suavemente. Exhala. Baja. Uttanasana. Si no tocas el suelo, flecta las rodillas. Inhala. Arduttanasana. Pecho abierto. Espalda recta. Exhala. Manos abajo. Exhala. Y avanza con tu pie derecho. Un gran paso atrás. Apoya tu rodilla derecha. Brazos al cielo. Inhala. Puedes bajar la pelvis al suelo. Exhala. Manos abajo. Pie izquierdo. Atrás. En adho mukha. Cuídate ahí. Inhala. Pie izquierdo. Adelante. Rodilla derecha atrás. Nuevamente. Manos arriba. Pélvica abajo. Pélvica abajo. Inhala. Profundo. Exhala. Manos abajo. Pie. Y atrás. Pie izquierdo atrás. En adho mukha. Exhala. Rodillas al suelo. Apoya en peines. Y tus glúteos descansan en los talones. Apoya tu frente abajo. Tus brazos descansan adelante o atrás. Lo que más está cómodo. Inhala. Y exhala. En esta postura de descanso. Un balazo. Y vas a subir tu mirada. Tu tronco. Manos al frente. Rodillas al ancho de las caderas. Ancla los dedos de tus pies. Inhala. Mira al cielo. Exhala. Glúteos al cielo. Cielo. Entierra tu pecho. Avanza hacia tus manos. Y desenrosca. Vertebra por vértebra. Comienza a subir. Lo último que sube es tu mirada. En el inicio del mat nuevamente. Pies al ancho de las caderas. Inhala. Atrás. En extensión. Suavemente. Exhala. Exhala. Abajo. Flexión. Uttanasana. Inhala. Ardutanasana. Espalda recta. Pecho abierto. Exhalando. Manos abajo. Pie izquierdo. Un gran paso atrás. Apoya tu rodilla. Izquierda en el suelo. Manos arriba. Inhala. Exhala. Pelvis abajo. Inhala profundo. Exhala. Manos abajo. Pie derecho atrás. En adho mukha. Glúteos al cielo. Entierra tu pecho. Ahí. Un poco más. Exhalando. Y regresa. Pie derecho al frente. Rodilla izquierda atrás. Brazos arriba. Pelvis abajo. Respirando. No te olvides de respirar. Exhala. Manos al suelo. Pie derecho atrás. Glúteos al cielo. En adho mukha. Y empieza a flectar tus rodillas suavemente. Llevándolas abajo. Que queden rozando el suelo. Empuja. Empuja con tus manos. Entierra tu pecho. Y llegan abajo. Apoya en peine. Sube tu tronco. Llemas de los dedos atrás. Junta. Escápulas. Abre tu pecho. Mira el cielo. Inhala y exhala profundo. Alinea tu espalda. Abre tus palmas al cielo. Inhala. Mira arriba. Junta palmas. Exhala. Lleva toda su energía a tu pecho. Y una vez más. Inhala. Abre tu pecho. Mira el cielo. Palmas bien abiertas. Las juntas. Exhalando. Las llevas a tu pecho. A tu corazón. Inhala. Por un costado. Los pies por el otro. Te vas a sentar. Y vas a flectar tu rodilla derecha. Vas a trazarla con tu codo izquierdo. Inhalas al frente. Y exhalando. Llevas la mano derecha atrás. Hacen una pequeña torsión antes de terminar. Tu mirada va hacia tu hombro derecho. Te quedas ahí. Sientes tu respiración. Los latidos de tu corazón. La calma. Y regresa. Extiende y flecta izquierda. Abraza la izquierda con codo derecho. Inhala profundo. Exhalando mano izquierda atrás. Y nuevamente siente tu cuerpo. Tu respiración. La energía que fuiste movilizando esta práctica de hoy. Todo el prana. Energía vital. El chino. Y suelta. Ahora te vas a preparar para Shavasana. La relajación final. Si tienes una mantita. Te abrigas. Si te sacaste los calcetines. Ahora te los colocas. Te colocas un chalequito. Y te vas a recostar de espalda. Con los brazos a los costados. Palmas mirando el cielo. Y dejas que caiga todo el peso de tu cuerpo en el suelo. Y te relajas completamente. Esta es la mejor parte. Repasa todo tu cuerpo. Desde la punta de tus pies hasta tu cabeza. Y anda suavizando. Relaja. Visualiza tu exhalación. Como sale por esos puntos de tensión. Aleja todos los problemas, las preocupaciones, los deberes. Aleja todo. Aleja todo. Que estos momentos sean para ti. Realmente para ti. De desconexión. Y de conexión. Desconexión con el exterior. Y conexión con tu interior. Desconexión con el exterior. Si necesitas una relajación mayor, puedes quedarte ahí, recostado, recostada. Si no, comienza a traer de regreso la conciencia a tu cuerpo. Y empiezas a despertar, a estirarte, a mover tus extremidades primero. Mueves esas manos y esos pies. Posteza, suspira, estírate. Empiezas a flectar las rodillas hacia tu pecho. Deja caer tus piernas hacia la derecha. Y quédate en posición fetal hacia ese costado. Algunos segundos. Y lleva tu mano izquierda al suelo frente a tu pecho. Impulsate con esta mano para empezar a regresar a la postura de sentado. Y una vez sentado, sentada, cierra tus ojos. Y pon atención nuevamente a cómo te sientes ahora luego de la práctica. Tu cuerpo, tu mente, cómo está. Lleva, lleva tus palmas al pecho. Siente tu energía. Agradece a tu cuerpo, a tu energía. A la energía universal, a la madre tierra. Y a quien sientas agradecer. Y muchas gracias a todos ustedes. Namasté. Y nos vemos en una próxima clase de yoga.